El servicio al interior del país, sabemos de que no necesariamente se hace a través de vehículos de categorías M3. Sabemos que en el interior del país, donde no hay carreteras, donde no hay asfalto, el transporte se hace en vehículos minores. Se hacen autos, se hacen en M1, se hacen en M2. No necesariamente se hacen con buses grandes, porque sencillamente la carretera múltiple no regula las condiciones. A eso se debe que se han desarrollado tanto en los últimos años estos servicios, porque son de necesidad pública. No se han desarrollado porque sea... Los que hacemos uso del servicio no lo hacemos porque nos dé la mano, no lo hacemos porque queramos dejar de lado los otros servicios, sino sencillamente porque no es esta necesidad. Muchas veces porque no hay otros medios y la mayor parte de las veces porque tenemos urgencia de llegar a nuestro estilo. Si tenemos urgencia no podemos esperar un servicio nocturno de gusto y mayor capacidad. Tenemos que inmediatamente llegar y tenemos que tomar lo que tenemos a la mano. Si tenemos un auto, lo tomamos. Si tenemos una camioneta de ocho pasajeros, lo tomamos. O si tenemos una camioneta de más pasajeros, lo tomamos porque tenemos urgencias. Eso es la base de todo esto. No tenemos por qué estar enfrentándonos ahora diciendo que los sueños que deben circular en la carretera de la vía nacional son los M3. ¿Por qué? No tenemos por qué enfrentarnos. En este servicio tiene que sobrevivir todo lo todo de Tupo. ¡Todo! Así como cuando tenemos urgencia y necesitamos llegar a nuestro destino en el tiempo más rápido, tomamos un vuelo, tomamos un avión. Igualmente tenemos la capacidad de poder elegir en qué queremos dejar. No nos puede condicionar a que viajemos exclusivamente en un tipo de servicio. Esa ha sido la misión de la Autoridad de Transporte durante estos últimos años. Condicionarnos a que nosotros tenemos que viajar únicamente en vehículos de mayor homenaje. O sea, nosotros somos libres de elegir en qué viajamos y cuánto queremos gastar cuando viajamos. ¡Hoy día, hoy día, hoy día, este es un evento, este es un evento que hemos tenido una gentil atención de parte del Congreso de la República a través de la Comisión de Transportes y están presentes los compañeros de Transporte M3. Sinceramente nos preocupa a nosotros que hayan venido con ese interés de querer enfrentarse. Nosotros no buscamos enfrentamiento. No queremos enfrentamiento, señor. Por favor. Lo único que queremos es hacer lo siguiente. Quiero que sepan los compañeros de la República que de alguna manera ha llegado el momento de que dejen trabajar a los M2 y a los M1. Por favor. El mercado, este es un país de libre mercado. Este es un país donde todos tenemos derecho al trabajo. Y en este sentido, este mercado da la oportunidad para que todos podamos trabajar. Todos. No necesariamente a un solo tipo de... A los m2 y a los m2 y a los m2 y a los m2. Basta el control, no necesariamente a los m2 y a los m2 y a los m2. por favor, que tenga un poco de respiro por favor a ver lo que nosotros planteamos son los siguientes casos lo siguiente cuando se dio la ley 28 de exteriores y reglamento 029 de 2007, se dijo que los vehículos de esta naturaleza, los autos colectivos en el E1, que nosotros tuvieran limitaciones en cuanto a la distancia lo que estamos planteando en esta oportunidad es lo siguiente el servicio de transporte interregional debe ser entre las capitales y las regiones sin necesidad de tomar en cuenta la distancia no debe tomarse en cuenta la distancia, simplemente si tiene 500 kilómetros en 500 kilómetros, esa es la distancia de seguridad porque lo que necesitamos es cubrir la necesidad de traslado ¿ok? ¿está claro eso? en el tema en el tema que corresponde a los espacios o los o la remora de los viajes eso nos incluyemos a lo que está establecido y a lo que reglamentemos consideramos que esta ley va a tener su propio reglamento no necesariamente va a ser el actual reglamento de transporte es el 017 esta ley va a tener su propio reglamento para el servicio rápido señor y ese reglamento no tendrá en absoluto por qué enfrentarse con lo que existe en el mercado porque es un reglamento exclusivamente para poder hacer formalizar nuestra capacidad de trabajo y formalizar nuestro desempeño en el mercado por otra parte señor quisiera aprovechar para lo siguiente para terminar señores por favor el planteamiento que hacemos el 2-5 todos ustedes conocen y todos han sido parte todos han sido parte de la campaña denominada Papiletas Fantasmas planteamos a través de la Comisión de Transporte del Congreso que no tengamos que someternos a tener que hacer descargos por favor este es un ilícito que lo cometió el Ministerio la Supran y por lo tanto por qué nosotros vamos a tener que hacer descargos cuando no hemos cometido las faltas lo que planteamos es que las papiletas brutales y todas aquellas acciones que se dieron desde el año 2014 hasta el 2016 todas sean anuladas en su totalidad muy bien muchas gracias por todo hasta otra oportunidad muy amable gracias por escuchar gracias 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 si le suprime la concurrencia por favor nuevamente guardar la compostura para que también puedan hacer uso de la palabra vuestros representantes a ver hacemos un llamado